Música Dame tan solo otra oportunidad Es difícil aceptar Que te diga no te quiero Que puedo hacer si tu en mi mente estas Si se volvió realidad Lo que era solo un sueño Yo no pedi quererte tanto Pero que puedo hacer ya Si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ve en tus ojos Besar tus labios rojos Que sean para mi Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida Ese puedo ser yo Dame tan solo otra oportunidad Es difícil aceptar Que te diga no te quiero Que puedo hacer si tu en mi mente estas Si se volvió realidad Lo que era solo un sueño Yo no pedi quererte tanto Pero que puedo hacer ya Pero que puedo hacer ya Si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ve en tus ojos Besar tus labios rojos Que sean para mi Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida Ese puedo ser yo Música 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 Ha crecido la flor que plantamos los dos Cuando niños Música Música Ha crecido también El amor que sentí Cuando nos conocimos Música Cuando estoy junto a ti Yo me siento feliz Porque te amo Música Música No me mires así Porque yo soy así Música Aceptame vida mía Música Amiga mía Escúchame Eres mi gran pasión Amiga mía En mi vida Ocupas mi corazón Amiga mía Escúchame Si no tengo tu amor Amiga mía Me siento solo Te lo juro por Dios Música Música Cuando no estás aquí Yo me siento infeliz Me siento solo Música Si no tengo tu amor Sufro mucho por Dios Tú me haces falta Música Cuando estoy junto a ti Yo me siento feliz Porque te amo Música No me mires así Porque yo soy así Aceptame vida mía Amiga mía Escúchame Eres mi gran pasión Amiga mía En mi vida Ocupas mi corazón Amiga mía Escúchame Si no tengo tu amor Amiga mía Me siento solo Te lo juro por Dios Música 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 Un día 28 de enero Como me quiere esa fecha A don Lamberto Quintero Los de ella una camioneta Van con ronco al salado Música Música No vas a dar una vuelta Música Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Que sí Pa' que son las de trayecta Música Ya cerquita del salado Rojieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera muerto Pero señores Pero señores es cierto Música 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 Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le ha arrebatado Música Música Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Un día después de esta muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Música 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 Tú mi cruz de dolor Mi martirio de amor Rosa marchita Música Música Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Música Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Música Pídele al cielo Música Música Que conceda tu anhelo Música Y que aumente mi dolor Música Música Y si algún día se juntan Nuestras almas Música 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 Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Dios no lo quiera Pero presiento que has dejado de quererme En estos días se te nota diferente Se han vuelto frías tus caricias de repente Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche Si tienes otros quereres Y se queda callada Y crecen más mis temores No quisiera pensarlo Pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma Que me está repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche Le pregunto a la noche Si tienes otros quereres Y se queda callada Y crecen más mis temores No quisiera pensarlo Pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma Hay un grito en mi alma Que me está repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? ¡Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Y se queda la fiesta El Quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha, de comprarlo y se negaba No había visto un caballo que tan fino se plantara Desea Don Chuy no lo compra, ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas carganas No más con ver el caballo, la mirada se congela No había cordillo más fino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña Como le cuenco costela Y un saludo para toda la raza de Dorado viejo Y de adelante, no se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante, bailaba solo el caballo Era cosa impresionante, más con la del ayudante De los potrillos que nacen, solo poquitos la cuentan Para hacer lo que hay que joder, va a ocupar y tener paciencia O apenas un hijo de él, que dejó de descendencia Y en la llevo a dar cincuenta Ranchito de San Vicente, guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado en lo alto de una loma El Quijote del Onciudí, del Rosario Sinaloa Aquí les dejó la historia Y es que quedó la historia El profundo abismo dejaste en mi vida Cuando tú te fuiste, el cielo lloró Con sus nubes negras, como mi destino Lleno de tristeza, lleno de dolor Cuando tú te fuiste, se acabó mi mundo Cuando te marchaste, sin decirme adiós Cuando tú te marchaste, sin decirme adiós Cuando tú te fuiste, se acabó mi historia Se apagó la lumbre de mi corazón Ya no puedo llorar, si agotaron mis lágrimas Ya no puedo llorar, si agotaron mis lágrimas Se acabó mi fuerza, cuando te fuiste tú Vives en mi mente como una obsesión Y bendigo tu nombre como si fueras Dios Desde el infinito, oh donde tú te encuentres De rodillas te pido, no te olvides de mí De rodillas te ruego, no me olvides nunca De rodillas te pido, no te olvides de mí Ya no puedo llorar, si agotaron mis lágrimas Si acabó mi fuerza, cuando te fuiste tú Vives en mi mente como una obsesión Y bendigo tu nombre como si fueras Dios Cuando corrió el tartanero Muy tarde se oye un tiro El 29 de enero hirieron a Casimiro En Rancho Nuevo señores donde los hechos pasaron Recordando una carrera, dos pistolas dispararon Muy mal herido Fernández, del suelo lo levantaron Se lo llevaron cargando al carro con mucho afán Ahí lo iba acompañando su esposa y un capitán Decía el doctor Agustín Este hombre es de mucha ley Si no quieren verle el fin, llévenselo a Monterrey Así miro en el camino, un trago de agua pedía Adiós todos mis hermanos, adiós mi madre querida Les encargo el tartanero Les encargo el tartanero, si llego a perder la vida Ya con esta me despido, como ustedes lo sabrán Pues le ganó el tartanero A ese famoso al azar Dos coronas y a mi madre Es muy poco para ti Madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí Madrecita de mi vida Cada día odiame las madres y triste para mí Cada día odiame las madres y triste para mí Cada día odiame las madres y demás de amor por ti Aunque sé que es imposible Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores o coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste aquí Recordando los momentos que tú me arrullaste aquí Madrecita de mi vida el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrollaste a mí Madrecita sin justicia, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Estos eran los amigos que venían de Martín Que por no venirse de Oquis robaron Juana Sevilla Ellos traían dos caballos, un oscuro y un jovenero En los furos cargan ropa y en el jovenero el dinero También traigan maquinaria y muy buenas baterías Para desclamar los rines y hacer los cambios de día Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bernejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y maquinas de vapor Málgame el santo niñito que agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Cuando el pandillón ya me lleven no quiero llanto de nadie Solo que le estoy cantando la canción que más me agrade El luto y 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 la sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero me llorando con una banda tocando Cante mayor el muchacho que yo le de estar gozando Y si al correr de los años mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarquen las ilusiones de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olvidan que el que por ella no es nada Dice que seis pies abajo de quien se acuerde Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós y brindes señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden que el que por ella no es nada Salieron en una doble rodada Trayando cal de sombra y carga de polvo blanco Eran Francisco y Alberto de Colombia originario Alberto le dice a Pancha ya casi vamos llenando Prepara bien el acento que por meses practicamos No olviden decir que somos de San Luis, Río, Colorado Vaya se llamaba su cliente Era Laura la gitana La novia de Don Javier Un hombre con mucha plata Laura conocía el business Y tenía muchas agallas Y a parar cruzar la línea El oficial vio las placas ¿A qué parte de San Luis, Río, Colorado? Dicen que van, camarada Hasta el birrio Colorado Donde allá tiene su casa El comandante con gusto Dijo no puedo creerlo Yo nací allí en Mexicali Pero fui creado en su pueblo ¿En qué colonia reside? Chancé que nos conocemos Pero los dos colombianos Hasta de color cambiaron No pudieron responder Porque eso no lo enseñaron El comandante lo escuchó Pensó aquí hay gato encerrado Quiero ver sus documentos Se me hacen muy sospechoso Pancho sacó la cartera Alberto una treinta y ocho Y le pegó dos palazos Al comandante reynoso Todo pasó de volada No vi pa' dónde arrancaron Los ciertos que ocho patrullas Seguían la doble rodada Con doble tanque y turbina Para mí que se pelaron Los judicianes no saben Que los dos son colombianos Y por toditos sonora Buscan a los mexicanos Ultimor en Sinaloa Y sus dos la andan gozando Con un caseta Con un caseta a la troca Está pa' de otra cerveza O nunca se da la troca, que está pa' mi otra cerveza Y esta carga la llevamos, te apostaré mi cabeza Porque llegará mi cuan, que acabará la pobreza De la sierra de Guerrero, salieron de madrugada Tenían que llegar al norte, la carga estaba tratada Llegaban muy bien, cerrando, si algo se atrevesaba En la trota había grabado, varios kilómetros de heroína Como la carga andana, poltorera original Y pusieron doble fondo al banque de gasolina Jacinto le dice a Juan, al pasar una caseta Ya nos vio la de camino, sácate las escopitas Un tigrezo, un bar, yo voy en una cañoneta A una gran velocidad, se escuchan detonaciones Además de varios vuelcos, también varias explosiones Y en una troca los hombres se dan felicitaciones Dicen que por California, se vio la troca mentada Y agarro la quince norte, rumbo a las regas Y en tijuanos buscaba Pero no encontraba nada En las cumbres de un verde desquite Tristemente cantaba un tigreo Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vierte mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, venda querida Por lo pasado yo te perdono ¡Un brindad Vuelve! ¡Ey! Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo Por el plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, viente mi vida Mirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Que bonita es la vida, que bonita Hay que beberse hasta la última gotita Que me preocupa lo bebido y lo vivido Si lo bailado eso nadie me lo quita Voces de amores como pocos en el mundo Pincen las nubes y caí en lo más profundo Pero si soy un cofre lleno de defectos Que tire piedras quien de veras sea perfecto Que me presuma quien no ha cometido errores Que no ha caído tropezando con amores Nada más que mis pecados reconozco No soy falsante como muchos que conozco Al cabo que la vida solo es una Si ya viví para mi es una fortuna Si no es eterno ni ese sol que nos alumbra Fierano no, allá nos vemos en la tumba Que me presuma quien no ha cometido errores Quien no ha caído tropezando con amores Nada más que mis pecados reconozco No soy falsante como muchos que conozco Al cabo que la vida solo es una Si ya viví para mi es una fortuna Si no es eterno ni ese sol que nos alumbra Fierano no, allá nos vemos en la tumba Ya lo ves De nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues Que lo diría que volvería a verte Solo que Ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel Que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien lloras como yo alguna vez Ya sabes lo que duele Que un amor perder Que pasó Donde ha quedado todo aquel orgullo Al final Te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien lloras como yo alguna vez Ya sabes lo que duele Que duele un amor perder Y ahora eres tú Pero a mi me llevo Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? 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 Yo? Que? ¿Qué? ¿Qué? Yo? ¿Qué? 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 No le gusta bailarás No le gusta bailarás Siempre lo mire adelante No se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Para ser lo que hay que joder Va a ocupar y tener paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Y en la yegua dan cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado En lo alto de una loma El Quijote de Don Chudí Del Rosario Sinaloa Aquí les dejó la historia Música Hay para ti tantos besos Con el alma Hay lo que nunca tuviste Y te hace falta Hay la palabra de un hombre Que te ama Hoy Mis detalles te ofrezco No una cama Yo te comprendo Tú tienes mil razones De dudar de los hombres Ni quieres más errores Yo te comprendo Porque a mí me han herido Porque a mí me han herido Como a ti Música Yo te comprendo Y sé lo que te hirieron Y por eso tienes miedo Que yo no sea sincero Yo te comprendo Te pido Dame una oportunidad Música Yo te comprendo Música Tú tienes mil razones Música Y me han herido Como a ti Música Yo te comprendo Y sé lo que te hirieron Y por eso tienes miedo Que yo no sea sincero Yo te comprendo Música Te pido Dame una oportunidad Música 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 Que bonita es la vida Que bonita Hay que beberse Hasta la última gotita Que me preocupa Lo bebido Y lo vivido Si lo bailado Eso nadie me lo quita Voces de amores Como pocos en el mundo Dicen las nubes Y caí en lo más profundo Pero si soy Un cofre lleno de defectos Que tire piedras Que tire piedras Quien de veras Sea perfecto Música Que me presuma Quien no ha cometido errores Quien no ha caído Tropezando con amores Nada más que Mis pecados Los reconozco No soy farsante Como muchos Que conozco Música Al cabo que La vida Solo es una Si ya viví Para mi es una fortuna Si no es eterno Ni ese sol Que nos alumbra Quiera no no Allá nos vemos En la tumba Música Que me presuma Quien no ha cometido errores Quien no ha caído Tropezando con amores Nada más que Allá nos vemos En la tumba Música 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 Aurea Jango 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 Aurea Jango